Esto no puede ser lo más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento a robar ahora Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltaras no voy a morirme Si de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces es que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tu mano Tu mano Es el pecho siempre que me colmas Te amo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que ames enseñando Miro tu cara y ni la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Yolanda